bienvenidos a la versión audible y vídeo de las notas de endodontia este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado fue elaborado por el doctor ricardo ribas muñoz de la facultad de estudios superiores istacala de la universidad nacional autónoma de méxico quinta unidad diagnóstico en endodontia el tema que voy a leer dentro de las generalidades del diagnóstico es el de la vitalidad pulgar vitalidad es un término del latín vitalitas vitalitatis y que significa según el grave la cualidad de tener vida la valoración del estado salud enfermedad de la pulpa es un procedimiento diagnóstico crucial en la práctica de la odontología dicho estado ha sido conocido tradicionalmente dentro de la comunidad odontológica como vitalidad término que ha sido objetado frecuentemente por el doctor josé agustín serón y gutiérrez de velasco debido a que argumenta correctamente que la vitalidad también es aportada por el ligamento periodontal sin embargo insisto aquí tratamos con la vitalidad pulpar y no vitalidad dental que efectivamente sería incorrecta la vitalidad pulpar se refiere al estado no necrótico de la pulpa dental sin que necesariamente sea sinónimo de salud los métodos de rutina de la vitalidad pulpar están sustentados en la estimulación de las terminaciones nerviosas y por lo tanto no dan información directa sobre la circulación sanguínea dentro de la pulpa estos métodos incluyen los de estimulación térmica y la estimulación dentinaria directa o eléctrica estos métodos tienen potencial para provocar molestias o hasta dolor y resultados inadecuados por lo que una sola prueba por sí misma no será suficiente para establecer un diagnóstico exacto estudios recientes han demostrado que la circulación sanguínea es el factor que puede determinar con mayor exactitud el estado de la vitalidad pulpar puesto que ofrece una determinación objetiva entre la necrosis y el tejido vital hasta el momento los métodos para evaluar la circulación se encuentran entre aquellos en periodo de investigación pero es necesario conocerlos para poder incorporarlos a la práctica cotidiana tan pronto sea posible el paciente debe ser instruido para responder a los métodos de diagnóstico mediante el levantamiento de la mano izquierda al percibir molestia o dolor el grado de altura así como la velocidad con que la levanta pueden ser datos importantes en el establecimiento del diagnóstico esto es todo por ahora para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía deberá consultar el sitio www.istacala.unam.mx.rribas pero si lo que desea es seguir adelante pase a la siguiente página electrónica y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.